¿El qué? ¿Te vas a hacer pipí? Ah, justito, ya me lo hice Oh, pipí encima Serendipia, tío No, 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 lo siento, tío Tengo la vaca aquí, al lado de la cama Para que me la vayas a cortar Ya te juro Ya tiene adobe para Claro, o sea, el palerka caga Y como el suelo ahí en las casas de Galicia Es paja Entonces coge y lo mezcla Con paja del suelo Barro y tiene adobe Y hace un ladrillo Claro, tú te ríes, pero Cada cagada de palerka es un ladrillo Con el que se hace un dupe Tiene una de minerales Sí, claro, tu casa Es una mierda Me voy a mear, que os jodan Palerka Cogiendo los paros de cocaína Todavía soy el primero ¿Quién coño ha cogido un camión para ir él solo? No, algo antiguo Pues ya está solucionado Eres el chofer del comandante Tiene la putita Chigo 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 Dime, cariño La última vez que coges a uno de mi clan Para que sea tu puto chofer Así somos los oficiales Nos gusta que nos lleven a visitar Y tienen que intenten no llevárselos Las columnas por delante Ya, ah, pensé Digo, es que el otro día me dijo Le robo las chustas de cigarro Que se deja el comandante en el cenicero Que son mejores tabaco que el nuestro No, no, no Que no es tabaco Que no fume eso Ah Que estamos en guerra Que estamos en guerra Wiki Wiki ¿Eres tú Wiki? ¿Qué pasa? Wiki Me gusta soltar sobre los charcos Soy el único que mira el mapa Y ve una pieza de Lego Yendo hacia el punto Es que tío Es que lo veo y una puta pieza de Lego Por la cara Si quieres de lo que yo fumo Habla con Chigo Que es el que proporciona aquí La mandanga Vale Opi, vale Opi, ya el ataque O sea, eres un puto vago O sea, ya nada Que le den por culo O sea, ya nada Nos vamos para acá Dacog Nuestra papá del sueldo Lo que quiera Si ¿Es que no va a llegar A los 1600 euros a cada uno? A mí me llegó con la mitad Ah, pues Ah, ya claro Es que no lo entendiste bien La otra mitad es la extra de Navidad Así puedes decir que Que tienes otra Pues en realidad es que te partió el sueldo Es lo que tiene un clan minoritario Bueno Eh, si soy Calla rojo Que petardazo ha sido Por fin que he llegado No estoy ya con todos los árboles del bosque Son pocos, eh O sea, esto es el Welcome Simulator Cuando cuelga este ¿Eh? ¿Habéis escuchado pitíos? Sí, joder Que fue Villar, eh Espera, espera, espera Ah, no, coño Si me está escuchando Villar, Villar Recógenos Corre, 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 corre Esperame, esperame, guacho ¿Quieres que conduzca yo? Corre, quita, quita Espérame Espérame, guacho Que estoy aquí de flashear Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Escarame! ¡Hijos del mal! ¿Pues me saqué? Pues también Calla, calla, tú Que nos vamos ¡Frenan! ¡Qué vista esto! ¡Hispano! Una mierda ¿Qué? ¿El Supply se sueltado ahí? Yo estoy conduciendo No, no, digo el hispano No el murciano ¡Hispano! ¡Calle, calle, calle! ¡Calle, calle, calle! Está lleno de árbol Ya, pero bueno Si lo mantengo medio recto, podemos salir de acá Eso suena mal, eh Es que no estamos hablando de cabras Relájate Me estoy pasando más mal que la hostia Yo me recuerdo cuando mi padre íbamos al monte con mi familia que íbamos a ir por el Valle Perdido ¿El Valle Perdido? Sí, se llama el Valle Perdido aquí en Murcia ¡Hija! ¡Vamos bajando, vamos bajando! ¡Que no te vas pelucular! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Vosotros! ¡Tirados! ¡Tirados! ¿Quién he subido? Solo yo Vale, pues estoy despistando, ¿vale? He tenido un accidente Me voy He sobrepasado la línea enemiga Me ha disparado uno Me ha disparado uno, pero no sé dónde está Ya reventarán eso Me matan, voy a liarla Voy a liarla, me cojo el camión Tanque enemigo a la derecha No sé, yo He tirado pa'lante y cuando me he chocado me he bajado y aquí estoy Me he dejado solo, al comandante capturando tío, y matando a todos Con la baja de Albacete como de costumbre Sí Están tirando suministros ahí Venga, vamos pa'lá, vamos pa'lá Humilde y humilde Ante todo humilde Humilde Vanidoso Es vanidoso ¿Cómo estáis? Eh... Me da manos con los malos Venga, venga Vale, muerto el MG Muerta el MG No No está muerta Ahora sí ¿Dónde está? Por ahí hay gente Veo un Garry, veo un Garry, veo un Garry Veo un Garry Veo un Garry ahí, eh He marcado Garry Tengo un Garry ahí Oh, no sé si se ha eliminado Sí, se tiene que haber eliminado Vamos aquí Ostia, tanque No, 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 camión, camión Camión, 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 camión Hola, lo he matado, lo he matado de un tiro Vale, vale, sí He matado al conductor de un camión de un tiro en movimiento, chaval Sí Está grabado, eso Está grabado Creo que sí No lo sé Miradlo aquí, destrozándose J*****, muere c***** Se estáis conquistando el último punto ya, j***** Sí Los tanques En mi posición Alguna raza les ha colado ahí Al final Ay, naranjas en mi cabeza ¿Eh? ¿What? ¿Cómo se destruye un camión, tío? Yeah, they're throwing oranges at me Estamos tomando el último punto, eh Estamos tomando el último Tío, tío, se ha tirado, tío Tío, tío, se ha tirado, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío 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 Escucha, hay que tomar este punto El último, eh Que nos comen, que nos comen los chinos Con los pelos Madre mía, tú Esta partida es épica, eh No, 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 no Nos pasamos el juego ya Eh, yo, yo le dije De bromas, le dije a un compañero De mi squad Que al final Que iba con la partida Y en el final Ha tenido que responder Taxi Driver, eh Angry Perico Ah, lo estamos perdiendo Lo estamos perdiendo Paresca, paresca Abre los ojos Si Necesito el Que la vida está en lo Acabo de ver un. Pero me lo ha, me lo ha reventado No sé dónde estará Checo Un momento, no No pa' campearlo Pa' saber por dónde van a venir No está el campo Eh, por aquí, gente Tiene gente por aquí Se nos vienen, nos vienen, nos vienen, nos vienen Me han dado muchos en la cabeza No, normal No se oye nadie Están por aquí, ¿eh? Tengo un asociamiento, pero no puedo pararlo Lo han matado, pillado, está solo No hemos logrado pillar el último No hemos pillado el último Tengo que mover los B Jigo, imposible, no tengo support Tengo a uno, pero acabo de ponerlos en el punto anterior No puedo poner... Me falta suministro, tío Ya, 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 ya Ah, tío, me llevo por todos lados Habéis construido... No, 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 no Hostia, billar, ¿qué haces ahí todavía, cabrón? Aguantar como un jabato, chaval Dale, dale, sigue Tú sigue Con la cartillería Está detrás del OPI A ver si logro meter ahí un poquito Para meternos en la casa Tengo... Tenemos... Tenemos... Obtenido Vale, es que necesito meterme en la casa Va, va, va ¿Dónde? 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 Desde la ventana del otro lado de la casca Tengo que estar del otro lado Vale, vale A ver, ocupo tu posición Vale, es que abajo, abajo, vale Abajo, abajo Abajo, abajo He visto un ancho alrededor Cubre la escalera Vale, tiro granada Cúrate, tiro granada abajo Cúrate, quítate de ahí Ah Ah, coño, que estás aquí dentro, tú ¿Salud, coño? No lo hagas al país, tú No te mueras, cabrón Se necesita aquí Eh, usted va a entrar uno, eh Sí ha entrado ¿Eh? ¿Cómo? Muerto ¿Cómo, cabrón? Pues subiendo No va a ser Ah, pensé Ya sé que me ha matado el dos por la... Por la ventana No, no, no No podía ser todo No, no No, no Está muy bien Está muy bien Si, si, uno para empezar no está mal, ¿no? Lo que pasa es que esto está lleno de humo Jeje Voy a morir Mucho junto a mi alrededor Hombre Como que nos han ido tres espadras directamente No quiero morir Ni, ni, ni O no quiero morir solo Eh, 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 eh A ver, está yo corriendo Voy ahí Voy ahí, te doy un besito Sí Por favor Espera, que te lo mando a la distancia Tengo miedo ¡Uy! Cuidado a la derecha, la derecha Ya, ya, ya Por lo menos es fotearme si entra alguien No, no, no Pensé que le ibas a disparar al tanque No, no No, no No, no Siguiente hijo de puta, hombre Uff Por favor, ¿viene alguien? ¿Viene alguien? Escucho cosas, tío Escucho muchas cosas No veo ni a Peter, chaval Pues yo escucho gente a mi alrededor, tío Sí, pero a ver, no estamos en el mismo señor aquí. Oh, Dios. Vale, uno en la espalda muerto. Ayudita. Me han tirado granadas. Si te pegas a una esquina, no te dan. Que está bobeado. Lo digo yo porque has hecho eso. No, no, ya, ya. Oh, es que le han bajado mucho el daño. Ah, tío. Ah, qué mal lo he hecho, coño. No, no, o sea, si le hemos liado perdísima. Me he metido en el grupo como si nada. Habéis aguantado. No he estado mal, digo. Como punteo he estado bien. Bueno, pero hemos tenido la iniciativa. Eso era suficiente. Yo ya he dado un tiro a un conductor. Se acaba demasiado rápido la partida. Vamos mejor. Sí, pero no ha estado mal. Esa cara de polla es buena. Parecéis la generación de cristal. Tenéis algo. Y de tenedor tengo el hasta de ciervo, ¿sabes? Sí. No, es un palo partido por la mitad. Ah, es verdad. Con una rama atada y en mitad de los dos palos. Para que se separe tiene un diente humano de un niño que se encontró y asesinó. Porque como palerca es comunista, come niños. Venga, chavales. De sacada de polla. Vamos con Kiro. Hasta luego. Que me han dado... No, yo creo que me han dado desde el centro de mi corazón. Porque no me lo esperaba, tío. Esa ha sido una hostia muy a traición. Ah. Así no se le habla a uno oficial, eh. Como quedándose de hostias. Pero bueno, pero esto qué disciplina. Suspendido de garbanzos todavía. Sí, señor. Estoy bugueado debajo del mapa. Aprovechalo. Aprovechalo. No me puedo mover. No. No puede ser. ¿Quién me está disparando? ¿Quién pasa? Te has quedado sin todeína. No puedo desayunar, eh. La ventana es para la paredca. Ahí. Solo hay una ventana, capullo. ¿Eh? No le diga para uno por detrás. Queco, ventana. Alguien tiene pepo. Hola. He dado. Ahí, ahí. Sí, sí. Me has quedado matando. Yo. Oh, qué cascazo le he dado. Yo me he puesto la ropa de invierno. ¿Está bien o va a hacer nada? Oh, saco, saco. Poco sacado. Ahí, ahí, ahí. Buenos pepo. Claro. Palerka. Palerka. Si hay animales, no los toques, por favor. No, no. Están todos todos. Bueno, no los comemos, ¿vale? La mía es de... Qué cabrón. Poco podría. Esa no me valió. Qué cabrón. Menos más que está grabando esta mierda. Me dan la puta vida. Bueno, Palerka, cuando... ¿Dónde está mi normal? ¿Dónde está mi normal? ¿Dónde está mi normal? Escucha. Eh... O metemos a la esta o estamos perdiendo el punto anterior. Vamos a meter ya la puntita. Esto es lo más parecido a la guerra civil, ¿eh? Porque estamos aquí pegándonos de trinchera a trinchera y de muro. Si tengo venda. No, coño. Es que me voy a morir al final. Ahora sí, gracias. Sí. No, yo no. ¿Y el copy? No veo nada, tío. Dema. Eh... No veo nada, tío. No veo nada, tío, aquí, ¿eh? Pero no. Dejad de tirarlo... Es que por aquí tiene que haber una puta... Actividad de resistencia. Me voy a ir poniendo a moverse. O sea... Hablábamos de cabras, pero lo que tenemos es un caballo, ¿eh? Hay que cambiar el ataque frontal porque... Esto no está siguiendo absolutamente nada. Pensé que ibas a decir, hay que cambiar la broma ya, ¿no? ¿De la cabra? No, nunca. Jamás. Ya, ya se ha quemado. Se ha quemado. Se ha quemado. Nada, hombre. Si a ti te encantan las... Te has quemado tú la broma, tío. Te encantan las cabras. No, no te puedes cansar de las cabras. A mí los limones me encantan. O sea, a mí los limones me encantan. Eh... Yo desayuno cada día. Yo probaría a mover el nardo ahí, pero no puede ser. Intentamos tubito de humo... Villar, tienes a alguien por la carretera ahí. Sí, voy a ir a la carretera. Corré, corre, por la carretera. Vale, está aquí Bob Esponja. No, Villar, muestra lo que vale. Y ahí se muere. ¿Se han soltado o...? No le he jodido a mí, eh. ¿Y qué? Otro gato. ¿Cuál? Hay que pagar el bombardeo, a ver, ¿no? Es una cámara que es una cámara que es aquí. O sea, la cámara que es una 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 cámara que está aquí. Tengo que tirar haciendo destrozos, Gecko. Gecko! Por aquí. Sí Vale, tengo más gente delante MG fuera Fue por tu derecha Aviso, los que vayáis muriendo para allá Los que vayáis muriendo para Southend Approach Avanzo un poco Voy para Southend Esto lo estamos perdiendo a los bestias Yo no estoy creciendo Elisa, elisa, defendiendo Vamos, vamos, vamos Que estamos defendiendo Venga, señores Comandante Acabo de caer uno Pero no sé, tienen que tener un obvio Necesito apoyo de otro pelotón para tomar la colina Ya que están bajando de la colina hacia el punto Y no podemos pararlo Gigo, me das permiso Gigo, me das permiso para misión de inserción No, ahora mismo defensa, tío Es que estamos perdiendo esto No Hay que cortar rollo Hemos quedado sin Sin nodos de personal Estamos Y esto está perdiendo a todos, tío Pues contrata más curas Y no se corta la colina Ya sabes como se tiene que a medio de esto Este hombre De verdad Ay, médico Estoy yendo a donde No te preocupes, yo te ayudo Mira ahí, mucho ganas de aquí Cuidado No Ah no, las minas son amigas Vale, aquí han caído americanos Esto está defendido As far Opo fuera Ah Uhhh No hay muerte peña Se están empezando a acercarnos Escucha, vamos a hacer una misión dentro de poco De incursión Voy a pedir salir con un camión arriba Y nos vamos a tocotrocho por el norte Eh, vale, tengo muchas peñas aquí delante Eh Me han matado Vienen a Lopes Se me permite de nuevo solicitar misión de incursión Si, ahora si, venga Vale, arriba Sácame en J3 Todos a J3 A redeploy Redeploy en J3 todos, porfa Yo sigo vivo Me da igual, suficiente Vale ¿Qué quieres en J3? Eh, transporte, transporte ¿De qué posición te revienta? Espero que esto salga bien Tranqui ¿Alguien tiene bolsa de vómito? Si, lo que toca esta partida Está claro Y voy a defender solteras Vamos a hacer el pericito defensivo Aquí defendiendo Y ya atacaremos Cuando tengamos este control Nacho Yo me encargo del ataque Vale, tengo Al siguiente escudo a la derecha Vale Nacho, queda mucho Hostia, te voy a mutear Y te voy a banear Queda mucho Te caes ya Lo veo Acabamos de salir Madre mía Madre mía Madre mía Tu sin página Ahí caes con el link A ver, a ver A ver Callao ya, coño Claro, eh Os podéis callar por favor Que me estoy riendo Y me estais poniendo nervioso ¿Ahora a la izquierda? ¿Cuánto te da? A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda, hombre A ver, a la izquierda 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 Hacho, Madre Que... tienes que volver ¿No ha olvidado una cosa? Hostia, iros a tomar por culo, cabrones Que esto te... A ver... Tienes que ir por arriba, eh? No por el centro Que se da mucho Si, 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 si A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la derecha Espero que esto salga bien porque le he pedido permiso a Gigo. Gigo, todo va bien, no te preocupes. Según lo planeado, ¿vale? Todo va según lo planeado. He quedado más tranquilo. Se me están meando tres, uno se le olvida las llaves atrás, bueno, en fin, pero bien. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, no, ya, ya lo sé. Yo tengo una misión. Que es llegar. Que es llegar. A mí nadie me ha dicho con qué condiciones. Llevamos 50 minutos, ¿eh? No te digo más. Como nos caigamos para la derecha, nos vamos a reír todos. Mírate, mírate, mírate. Bajar entre los dos puntos y dar por el otro lado, por donde no hemos dado hasta ahora. Como misión es una puta mierda, pero andando es más jodido. Pues le vamos a llegar hasta el HQ, como es otro día. Vale, pues hay que girar. Si seguimos por la carretera principal, llegamos hasta el HQ, pues para un momento. Pues sigue por ahí. Ahora monta a través. Buena, buena, buguea el camino. No, pero por la toca no, hombre. Tienes ahí a la derechita un buen nito, hombre. Te quiero que haya el mordado. Dale, dale. Ahora, ahora. Qué pesado con el mordado. Ahí irá a empujar. Queda mucho. Mete para arriba. Mételo cerca en ese bolso. Bueno, ¿nos la jugamos en el HQ? Por aquí creo que no va a ser. Bueno, sí que te va a dejar ir a hacerlo porque han hecho un poco más arriba. Y así te vas a tener que estar al sur. En ese... El viaje nos está mostrando a nosotros. Como nos esté viendo Gigo, el de ahí es un gilipollas que viene aquí arriba. Podemos ir andando ya, porque creo que llegamos antes. Están entrando por detrás. Vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Vamos por el HQ. Ya me estás arañando la palabra izquierda. Vamos andando por el HQ. No pites, cabrón, que... ¿Pero quién va a haber aquí, tío? Que no se cae, ven. Dirígeme, palerca por el HQ. Sí, la primera salida. A la izquierda. A 20 metros. Se ha equivocado. Y... Escucha, mirad el mapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, pero lo más gracioso es eso, que cuando lleguemos van a quitar el sub de la Proc. Sí, pero atacaremos por la espalda igualmente. Estaremos atacando por la espalda igualmente. Vaya que me la pego. Como no te, me puedes tirar ya. Eh, hostia puta. Y perdemos el punto también anterior. Menuda mierda. Menuda mierda. Vamos perdiendo esto en el slope, eh. Os juro que esto en mi cabeza era un planazo. Sí, pero no, por la llena de guerra. Dicen unos señores que perdemos. Por favor, mirad que paseo tan bonito. Bajo los árboles. No, esto no. El otoño. ¡Vale, que hay una cabra! ¡Vale, un toro! Esto me recuerda al DZ, tío. Bueno, sí. Tengo aquí a dos colegas tirando como locos con artillería. Si meisgarry, se me gusta esto. Si meisgarry, se me gusta ver un garrick. Vale. Ahora sí. Ahora sí que vamos a hacer esto. Suso de reconocimiento. Le coloco una mina entonces aquí en la carretera principal. No hemos movido ahí. No hemos movido ahí. ¿Pues estoy dando con las hojas? Ya, última galera. Ojo a la barricada, eh. Vale, perfecto. Vámonos. A buscar el garrick que vamos. ¿Te imaginas que perdemos la guerra porque no he apagado el motor del coche? Oye, pues sí, casi que a los alemanes. 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 ¿Por qué quieren echar a Giro? No, Giro no. Giro es quien ha empezado el bote. Tíralo. Hostia, se va a Ester S2 para el co... Vale, tía, tú. Lo siento. Se ha llevado... Escucha, ahora que estamos aquí... Paraos un segundo, paraos un segundo. No os apeteches. Vamos a reflexionar. Ahora que estamos aquí, replanteároslo. ¿Nos volvemos y nos entregamos al enemigo y desertamos? Pues sí, va a ser lo mejor. Que no... Mi plan ha sido Fomare. Te juro, Giro, que mi plan no tenía... Agüeya. Agüeya, 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 agüeya. Mira, 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 nodos, 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 nodos. Hay que quitar nodos, quitar nodos. ¿Esto cómo se quita? No, mira. Pues hala, va a quitar. Esto no se quita con una granada, tío. ¿Puede ser que esto les ayude más porque así nos ponen los nodos más adelantables de nada más o es cosa mía? Pues puede ser. Quitando nodos y mierdas. ¿Por qué? Porque está aquí Dero Zaragoza disparándole fuerte y flojo a un camión americano. En fin. Es verdad, tú. Está el tío este, el Dero Zaragoza. Vale. Hemos quitado nodos. A ver si va a ser. No sé, pero a mí, a mí. A mí me han disparado cerca, creo. No sé. O sea, se nos ha faltado que después de todo el viaje me maten ahora. Tenemos, y no tenemos médico, y no tenemos médico. Y no puedo poner un OPI a seis cuadros más para atrás, cabrón. Joder. Muerto. Haber estudiado. Pero escucha, como plan ha estado guay, ¿eh? Ha empezado guay y acaba guay. Un viaje divertido. Joder, es que nos gusta nada. No nos gusta nada de lo que os preparo. Yo me he mareado un bordo. ¡Hala! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eso es billar. Era un camión. Ah, bien. Perfecto. Vale, vamos a Souser Approach. Ahí de un cañón a punto de ser construido, supongo que será nuestro, ¿no? Que han explotado las minas, ¿no? Creo que sí. Es verdad. Ah, sí. Sí, sí, sí. Fíjate en donde pone justo Insievert. Ami Insievert. Bueno, vamos a ver si quitamos el Garry de Souser Approach, ¿vale? Que así les quitamos bastante... ¿Cuántos al final sacamos los nodos o no? Sí, sí, los nodos están cerrados ya. No puedo poner opi el que la diñe. No puedo poner opi el que la diñe... Va para jodido. Está jodido. Aquí estamos todos. Sí. Y ganamos. Eso es lo que va a pasar. Aung Aung. Exacto. Es lo que va a pasar. Muy bien, Genara. Muy bien. Esta noche te vuelvo a dar el fallo. Garry se han destruido. Oye, 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 oye. ¿Qué ha sido eso? Garry se han destruido. Garry se han destruido en Souser Approach. Vale, estamos cogiendo Souser Approach, creo, ¿no? No, Esther Slope. Vamos a... ¿Estamos aquí? Vámonos al siguiente. Vamos a Esther Slope. Vamos a Esther Slope por detrás, rápido. Vamos a hacer una cosa. Vamos hacia arriba, hacia aquí el 400. Y luego bajamos hacia Esther Slope. Joder, no sé saltar la puta valla, coño. Vamos a pillar, paler, capa arriba. ¿Quién está rezabao? Trevede. Bueno, nos tienen bloqueado Paper Mill. Y están bajando la batería. Sí, nosotros también estamos corriendo. A ver los que tenéis AWP y si podéis defender el Garry, solo podemos seguir defendiendo. Estamos yendo para quitar cosas, Jigo. Estamos yendo para quitar cosas. Venga, para Esther Slope, corriendo. Vamos en apoyo de Esther Slope. Ok. El Garry de Souser Approach ya ha caído. ¿Está pasando la misma Garry? ¿No vas a ir nada? Dime, Jigo, dime. Están pidiendo que hagas algo ahí. Mierda, esto lo han bloqueado. Vale, vale. Si entramos en el sector, le da para contarnos. Ah, cabrones, que hay que hacer algo. Pico. Perdemos por el EF. ¡Ey, que sube uno! Muerto, 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 muerto. Hay que buscar el Garry de este. No, no nos da tiempo eso. Lo tienen en el uno. ¡Oh, oh, oh! ¡Está aquí! ¡He muerto! Yo creo que ya lo han muerto. Venga, recuértele. Hostia, la carretera. Donde he muerto hay un Garry. Yo creo que GG, chicos. No, por 10 metros. Esto ya no lo he recuperado ni Cristo. Ah, chavales, encima es fallo nuestro porque dice que éramos de las cuadras más fuertes y no hemos ido. Joder, macho. ¿Quién dijo eso? Eso es Gigo. El cabrón del Gigo. Me va a comer a tirar la de abajo, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Vaya capitán, no va a tocar. Epa, una vez que la cago, cabrones, siempre salen bien mis putos locos planes. No, me voy a oficiar. Lo siento, no volverá a pasar. Yo voy a ser el equipo X, ¿eh? Mira, el canario tú estás. Bueno, chavales. Hay un hombre más grande en su casa ahí. Qué bueno. Yo marcho. Hombre, realmente, realmente nosotros, nosotros hemos desentido. Sí, te borras. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos dado un viaje, joder, ¿no? A ver. Mira, nada más que con lo que hemos hecho. No ten en cuenta que casi ganamos la partida a los 10 minutos. Exactamente, eso te iba a decir. Claro, eso te iba a decir. Eso es verdad. Es que desagradicía que la gente, tío. 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 Gracias.